Pues buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a una nueva serie, en este caso de un mod de Crusader Kings 2 que se llama Elder Kings Lo traje hace bastante tiempo al canal cuando salió en su momento y ha recibido una segunda actualización muy muy tocha Y me vamos a dedicarle a una partidilla Entonces hay un montón de fechas de inicio, hay un montón de gente con la quien jugar Pero bueno, vamos a escoger una de ellas De hecho aquí me está timando Vale, efectivamente tenemos aquí 3, 3 fechas, 5 fechas, perdón El Interregno, el Dragón Negro, la Invasión de Kamal, la Guerra de Alianzas y después de la Guerra de Estandartes parece que pone Así que dice que cubre 1600 años, voy a desconectar Steam Porque no esté todo el mundo saliendo, tío Y vamos a jugar en la primera en el Interreino Hace 20 años el último potentado Akviri y todos sus herederos fueron asesinados Terminando así el Segundo Imperio Cirodil, Roca Alta y Skyrim ahora están divididos en docenas de estados rivales sucesores Sus antiguos vasallos del Imperio que luchan unos con otros por pequeños recursos La mayoría de Tamriel no le va mejor Hay hostilidades, bla 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 Bueno, aquí nos recomiendan varios personajes No soy especialmente conocedor del lore Pero bueno, mola un montón porque el mapa es enorme Está viendo bien, espero El mapa es enorme y ya no solo que cubra todo Tamriel que sería Alinor y todas estas regiones que están bastante rotas Sino que además tiene este mega continente de aquí Incluso una isla por aquí cerca Y me molaría bastante la verdad Jugar con una isla pequeña E invadir el continente Personalmente me molaría un montón Pero no sé, si os mola esa idea Empezamos con un Con una isla Que yo creo que estaría guay Si no empezaremos con alguien pequeño Seguramente por Skyrim o por Morrowind ¿Vale? Por la isla de Vanderfell O por los alrededores Que puede estar bien Así que mientras lo vais pensando Voy a echar un vistazo al resto de fechas de inicio Porque las veáis La más unificada, la más reconocible sería Después de la guerra de los estandartes Que las regiones son más o menos ya Conocidas Estaría aquí el pacto de Daggerfall Bueno, de hecho En la guerra de alianzas Aquí es donde tiene lugar El Elder Scrolls Online Que si alguien juega Que me lo diga Porque lo tengo Y tengo que terminar de pasarme Esa Mersep todavía Que lo tengo comprado y tal Y me está gustando bastante Pero le tengo que dar tiempo Vamos Y bueno, los tres bandos Son el Dominion Almeri El pacto de Daggerfall Y el pacto de Corazón De Evano Hay un Heart Pact Creo que No, están divididos en realidad Todavía Bueno, son como tres grandes facciones Pero bueno Jugaremos en el Interreino Vale, ahora ya me sale que hay gente Hola Pelos Mazote No tengo ni idea de Skyrim Bueno, pues un juego que Lo partió bastante en su momento Podemos jugar como Solstice Estara El Condado de Soledad Me mola un montón Sinceramente Creo que está por aquí Snowhawk Tampoco Quiero perder mucho tiempo eligiendo Porque esto se va a resubir a Youtube Así que Podemos jugar como Invernalia Invernalia se mueva en español Me suena O Carrera Blanca Que es como muy mítico Pero me gustaría empezar Como un Conde O algo así Mira Riverwood Es el primer pueblo Que llegas en el Skyrim Podemos jugar como Riverwood Y a ver que pasa Nos van a partir Las caras Curamente Me falta algún DLC Sí Ah, vale, vale Veo que hay Poco delay Lo cual me mola O sea Voy a suer un poco la voz Veo que hay poco delay Y eso me mola bastante En teoría Si os Si me seguís Y tal Va a aparecer una notificación Hay que verlo Ah, mira Ahora ha sonado algo Tony Jose Pues Tony Jose Bienvenido Y Y nada más Vamos a darle a jugar República no permitida ¿Cómo que es una república Riverwood? No me fastidies Rodgar Pues no sé, tío Quiere jugar como Sol Es que se llama Ah, aquí Soledad Míralo Vale ¿Qué es? Ducado No Whiteflow Vale Es una república Aquí es que me deja jugar Vamos a jugar con estos Me parece Es que tal cual es un reino ¿No? Vale Pero no debería ser difícil Bueno, el rey es bastante poderoso Cuál no me hace mucha gracia Vale Vamos a jugar con esta república A ver qué pasa ¿No? Venga a jugar No vamos a jugar en Iron Man Que rabia, tío Quería jugar con Bueno, estamos en Skyrim Que era ahí un poco leía al principio Y vamos a ver Este mod Es que está muy currado De verdad El tema de religiones De rasgos Tiene cosas este mod Para que veáis Cosas que van a meter de pago En la siguiente expansión Como por ejemplo El tema de las dinastías Que estuvimos viendo en un En un diario de desarrollo Las dinastías legendarias Pues eso está aquí de forma gratuita Vamos a ver qué tal Y eso la idea es hacer una serie aquí en Twitch Y ir resubiendo a YouTube O sea que la gente da poco Se la pierda Vamos A ver Lo que no sé Es si se ve a buena calidad ¿Vale? Me parece que no se llega a ver A 720 Habrá que verlo Somos Una república Mercante De la fe divina De los ocho Nórdica O sea es un poco locura Lo que hemos montado aquí No he jugado mucho como república En el Cruiser Kings Y eso me mola bastante El hecho de que estamos jugando ahora con una Porque Ya digo Como apenas he jugado Ducado No quiero ver Ducado Ah Ducado es todo esto Vale Pero como puedo ver una Quiero una vista Quiero una vista Que se vea guay Lo que somos nosotros Mira zonas mercantes Nos vamos a tener que hacer muy Muy puto ricos Perdón por hablar mal Religión Pues no sé cómo ponerlo Relaciones diplomáticas Quizá Bueno no sé A ver Tenemos solo white flow En principio No tenemos esposa Somos la liga mercante De soledad Me mola Me mola mucho Y tenemos Oh tenemos territorio aquí Dime que sí Que tenemos territorio en soledad A ver A ver si ha parado esto Que está pasando Aquí Está gilipollas El juego Ahora que pasa Tío Hago clic y no funciona Voy a darle a play Bueno A ver en fin Podemos irnos de peregrina Genar Además de las cosas De momento Vamos a casarnos Alguien importante Efectivamente Parece que tenemos territorio En soledad Tenemos 360 hombres Nuestro rey tiene Mil y pico Vamos a unos cuantos A ver Una niña Siempre está bien A ver Esta es bastante buena 22 de administración Me mola un montón Y es comandante De soledad Esta señora Nórdica Tiene ¿Cómo se llamaba? Bueno no sé Tiene una enfermedad Es muy muy buena Es casta Es lo malo Poca fertilidad Colérica Temperamental Es maja Y es Seidora de Stendhal Dice Sé bueno y generoso Con la gente Produce Protege a los débiles Cura a los enfermos Y dale a los necesitados Vale Aquí también importante Cuando nace un personaje Según la fecha en la que nace Se le da un Un símbolo de nacimiento Y si alguno Uno u otro Tiene ciertos Bonuses O maluses Por ejemplo Este es el De Stith Creo que es el corcel Si no me equivoco Y dice Ha sido bautizado Bajar las estrellas Del corcel Y el corcel Le da Hacer el progreso En su camino Al destino Maestro de Marcial Y maestro 50 de salud Nosotros por ejemplo Hemos nacido Bajo la serpiente Y dice Que Eh Bueno Nos da más uno Marcial Y más uno Intriga Y no sé Exactamente Algo de que No sé Aleja a aquellos Enemigos que buscan Sangre O algo así Mola Yo que sé Vamos a casarnos Con Relia Eh Me parece Correcto Venga Y vamos a pillar oro Necesitamos oro Como si no hubiera Un tumor Vamos a elegir Familia Necesitamos tener hijos Y preparar un heredero Sin lugar a dudas Designación de sucesores Para el reino Ojo Vale Pues lo suyo Porque no me deja hacer click Eh Vamos a dárselo al príncipe Eric este ¿No? Para ganarnos el favor del rey Un poco Ulfric No Ulfric Me parece que No amigo Eric No hemos dicho Vamos a dárselo a este hombre Venga Mismamente Títulos menores Regente Alguien que tenga Buena Administración Nuestra señora esposa Heredero No Vale Heimir Podemos por un mago Era cortes Mola también Inquisidores del estado Hay cosillas Hay cosillas Y vamos a poner Foco de la corona En whiteflow Por supuesto Que me gustaría Cambiarle el nombre A ver Vale Ya me deja No me deja hacer click Me cago Me caches la mano Voy a guardar un momento La partida Y volver a cargarla Me deja ¿No? Tío Vaya bug Más tonto ¿No? A ver No me deja cargarla Directamente Bueno Vale Vamos a probar A ver si ahora cargo Ahora que hemos hecho todo Que bug más tonto Macho A ver Hola Tony Jose Ahora es campaña con el mod De The Witcher Pues podría estar bien Me gustaría hacer una un poco Un poco No larga Pero a ver como queda esta partida Que acaba No se que avance un poco Ya me deja Perfecto Y puede que lo hagamos Karim Pues esto es el mod De Lerkins Creo que no lo he puesto Hola King99 Está Siguiendonos Perfecto Quizá debería ponerlo Que estamos con el mod De Lerkins El feed Hola Attraction Te quiero comentar Que te pueden poner un strike Por poner el vídeo Diciendo que estás en Twitch En serio tío Es que como Como lo promociono Desde Youtube Entonces tío Bueno Estamos Estamos grabando un capítulo Vamos a centrarnos De momento Y luego cuando terminemos Este capítulo Vamos a otra cosa Porque no se cuanto llevo Igual queda largo En fin Acabamos de comentar Entonces Whiteflow Es nuestra capital Y creo que tenemos Algún terreno Por aquí Me va a entender Nuestro escudo Es este Me va a entender A ver Que vasallos tenemos Forkittel Oldsoul Estos están aquí ¿No? Si Estos nos sirven El Zid 1994 Gracias por seguirme Vale Tenemos bastantes Vasallos Eso me mola Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser mandarnos Un regalo Para que nos den dinero Ahora ganamos 3 con 19 Que está bien Pero ganaremos Algo más Si está en positivo La relación con nuestros Vasallos Nos pagan impuestos ¿Vale? Si no No nos pagan 63 La leche No se nos va a dar El inquisor del estado 6 Creo que nos pone en positivo 58 Es la madre Lo que me piden A ver Cero Este ya me paga Perfecto Y ahora deberíamos ganar Un poquito más Sin perder mucho Bueno Vale Vamos a darle a 2 A ver ¿Qué podemos hacer? Aquí el tema Al principio Es ganar mucha pasta Hay un montonazo De edificios Como podéis ver Y de hecho Lo que han hecho Ha sido como Dividir un poco Los bonuses Grandes De un solo edificio En muchos pequeños Cual le da bastante gracia Pero por ejemplo Encontramos que Yo que sé Uno de ejército Igual nos da 25 unidades Mira Tamaño de guarnición 20% está muy bien Tamaño eleva 10% Justo eso está muy bien Pero Creo que aquí tampoco Que tenemos mucho De De tropas Quizá A ver Arqueros 25 ¿Veis? Infantería 50 No son grandes números Pero Está bien Vamos a ahorrar dinero De momento Si tampoco pasa nada Y aquí podemos hacer Ingresos por impuestos Templo Tal y cual Vale Es que el tema Es que Tenemos como una Fortuna personal ¿No? Con las repúblicas Efectivamente La república Bueno De todos modos Tenemos que esperar A tener un hijo O sea A ver si se ponen manos A la obra Y vamos viendo Vale Sociedades No me voy a meter A ninguna sociedad Quiero ver El reino Es selectivo ¿Quién es? ¿Quién va a gobernar? No Aquí 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 Tanista Lenki O sea Que esta gente Pierde el trono Ah no No Está en la misma casa Vale Vale Ya sé lo que quiero mirar Quiero ver Temas Rutas comerciales ¿Por qué no me he dejado? Tiene una riqueza Superior de 200 Vale Me parece correcto Y creo que solo es eso Vale Necesitamos tener más pasta Pues Deberíamos hacer Edificios en realidad Que no son muy caros Y Nos pueden venir bien Si no te ponen strike Si Es un vídeo 10 minutos En negro Bueno Esperemos que no me pongan Un strike Tío Que el canal Tampoco es tan grande Maldita sea No me fastidien Vale Vamos a hacer algún edificio Pequeñito Me hay algunos de 100 ya Es que el tamaño de lleva Está muy bien Pero tampoco vamos a Bienvenido a Trust Z96 Tampoco vamos a Hacer ejército de momento Me interesa Primero hacer Algún puesto comercial Y empezar a ganar Pasta gansa Y luego ya vamos Vamos a hacer estos pequeñitos Estos tres Me parece Que creo que en lo que Los construimos Ganamos más dinero Vamos a acelerar Porque al principio Esto Y también tenemos que buscar Pues algún vecino Que no sea muy potente Como este Mira este va a ser Principal víctima Ravenscar Pues venga Vamos a Poner a este señor aquí Hace una reclamación 4,17 Anual De cachis la mal Vale Bien Aunque casi lo podríamos Poner a hacer investigación Todo a recaudar impuestos Ostras Es bastante mal A esta gente Tío ¿De dónde los hemos sacado? Estudiar tecnología Pueden No Pues vamos a Sembrar disensión Aquí Y investigación cultural Tú Porque esto Es hacer caridad No, no me interesa Vale Señor Está descontento Me da igual Y podemos designar A alguien Este es el mío Quizás No, no es el mío Vale Y podemos Irnos de perteneaje No nos vamos a ir Vamos a construir el templo Vamos a hacer estos dos Ya digo Esto es Como un sanador Es que en verdad Construir Un templo Hace aquí las formas Las veces un poco De hospital A ver Tenemos 410 unidades Y estos tienen 267 Tenemos más que de sobra Para conquistarles Porque una mala Recrutamos aquí Unos mercenarios baratos Y podremos asediar Ostras Es que no te quiero pagar impuestos Como comprenderás Pero bueno Vamos a probarlo Quiero decir Algún día ese reino Va a ser nuestro Vale Vale En fin Somos un poderoso Nórdico También lo hemos dicho Bien Estamos embarazados Id poniendo Si queréis En los comentarios Como queréis Que llamemos Al hijo Y Y así Hacemos una dinastía Vale Vale Vamos ganando Vamos ganando Lo que me interesa Vale Ahora que vamos a tener Un hijo Podremos cambiar A negocios Y empezar a hacer Mucha pasta Que nos interese Y ya luego Si nace alguno más Pues maravilloso Vale Ahí lo tenemos 346 Que en verdad No ganamos tanto Tío Que difícil Puede estar aquí Guay Vamos a echar un vistazo He jugado Estuve echando de allí Una partida Pero tampoco Esperéis Si es que fue muy largo O sea que todavía Tenemos mucho Que descubrir De este mod Me ha molado mucho Lo de las religiones Lo tenemos que echar Un vistazo Tranquilamente Porque hay un montón Parece que tienen Bastante Interés Traxion primero Dice Cid Pues de momento Va a ser Traxion A ver Traxion Me parece un poco Autofelación A ver si podemos Poner otro nombre Mejor Oh mellizos Que guay Y quien es el mayor La hija Pero el heredero Es el hijo Vale Pues mira A ver Que se os ocurre En principio no hay mucho Delay Si queréis Sugerir alguno Os animo A ver Pero el strike Me habéis chinado Un poco Esperemos que no pase nada Oye que guay Lo de los mellizos Traxion y Traxion Ponle Kappa Estamos en Twitch Es verdad Se merece Kappa Vamos a poner a la chica Kappa Y al chico Ragnar 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 Y la chica Kappa Ese lo merece Twitch A ver Solitar apoyo El consejo Venga Vamos a dárselo Es que nos deba Luego les debemos favores Tampoco creo Que nos perjudique mucho Ah y hay que buscar Un 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 diplomático Macho Vamos a ello A ver Buscar reino Tengo una alta diplomacia Y ahora tiene Que Tiene que querer venir Eso es más importante Todavía Incluso todos Podemos buscar en todos Mmm Muy lejos Muy lejos A ver Tiene que ser Willful Mira este que bueno Ya regalo Invitar a corte Perfecto Lo malo es el tema Del consejo Ya sabéis Pero bueno Venga 20 Ahí estás 922 Sabes Y lo vamos a Colocar en Ravenscar 23% Anual Y un 4% Creo que salimos Bien Zapart Zapart Muy bien Uno más De diplomacia Y perdía títulos A ver Claro Tenemos que conseguir Heredar la república Esta gente No nos respeta Estos ya han hecho Estos ya han hecho Un puesto mercantil Aquí hay que financiar ¿No? Plan a saco No es tener No tener respeto Hasta que sea mayor Supongo Nada Vale Pues Paciencia Vale Vamos a intentar ahorrar Para hacer un puesto De esos Aunque si sale La legato Iremos a la guerra Y tal Igual Lidia la mula Es un Es alguna clase De meme Que es Lidia la mula A ver No puede dar un niño Vale 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 Entonces hay que esperar Que se haga mayor Sea potente Frugalidad No es ¿No? Si no es frugalidad Administración Si Vamos a ver Esto Alegato Instalegate Vale A ti te podemos poner A gobernar Caso un poco Vale Ravenscar Te hemos dicho Que tú tenías 322 hombres Hombre Vamos a ir justos Puedo pedir un préstamo A una mala Pero bueno Vamos allá A la guerra Estos me dan 61 Quizá debería haber hecho Algo más De tropas A ver Deberíamos ganar La batalla Al menos Lo que pasa es que Hay edificios de moral y tal Porque a veces Me han liado un poco Estos que son Tío Tiene un aliado Ah no Estos Estos son los De Ostras ¿Con quién te estás pegando Mi señor rey Que no me he fijado Winterhold Hombre Estos parecen potentes Pero debería estar ahí Ahí Quizá tenga Igual le echamos Una Una mano a nuestro rey Vale Comandante Este amigo Mira está Mi señor esposa Por dios La jefa Igual echamos una mano Al rey Que tampoco O sea Queremos perjudicarle Pero tampoco Que nos pierda el rey Antes de que nos toque A nosotros Vamos a atacar ¿Ves? Ya empezamos como Con la moral Más baja Tío Esto a mí Me hemos quedado Bastante Pero ganamos ¿No? ¿Ves? No lo entiendo Tío Vale La retirate La retirate mazo A ver Hemos pedido 152 Vale Vamos a pedir un pequeño Presta Vos dos mismos Ves que el coste Es de 2 al mes No es como La gran locura Y aquí se está pegando Nuestro rey Parece que va a perder Pues le intentaremos Echar una mano O sea Tampoco es cuestión De que pierda el rey Aunque está atacando Él quizá Highgate Quiere este terreno Además de De facto A ver No nos interesa Que pierda La guerra En nuestro rey Sinceramente Tengo mejores Generales Sí 18 Vamos moviéndonos ¿Qué tipo de tropas Tienes? Pues tenemos Infantería ligera Mago de batalla Tenemos bastantes Y arqueros Lo que no he visto Muy bien que tenía El mago de batalla Hay que ver Cómo funciona también Vamos para allá Eh Aquí se me ha muerto Alguien A nuestra esposa Liderando Porque que puede salir mal Vamos a perder A la esposa Vea Ganamos dinero Ganamos dinero Con tropas puestas Eso es Teníamos tropas aquí ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Tío Tenemos aquí algo ¿Me estás diciendo? A ver Tener prestigio Vamos a echarle una mano Muy fuerte A nuestro rey Ya os lo digo O sea que es que no quiero que me pierda territorio Está al menos 73 Y con esto ganamos nuestro primer territorio Vale Cuestión ahora Es unirnos Al bando De nuestro rey A ver Que se anime Vamos Ahí está Y vamos a acoplarlo Y ya que le partan la cara No pierdo dinero ¿No? No De momento no Pues vamos a continuar Le echamos un cable Pero yo creo que deberías No sé Te está asediando la capital Amigo Deberías No sé Levantar este asedio Digo ¿Se lo podemos indicar? No Bueno Pues Nada Hombre Si levanta este asedio a tiempo 99% ¿Y cómo te lo has jugado hermano? Pero como vive la gente Tan al limite Ha perdido ¿No? Es que es Agil En fin Mira yo voy a licenciar No es que aquí le van A hacer la misma ¿No? Northwatch ¿Se le están haciendo la misma aquí? A ver A mí Lo mismo Tú gestionar Batallas No Pero 850 hombres Vamos a ofrecerle ayuda Ah no perdemos dinero en el momento Venga Muy justo Amigo No sé yo 400 Hombre igual Galax Tiene Bastante moral y tal Si teníamos una varonía Vale 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 Una cosilla Ravenscar Ravenscar es parte de De Haraldon De esta movida Ya más que lo comparte el rey Vamos a ir pillando territorios Ok Yo que si Y este a donde va ahora Tío Este hombre tiene unos designios Un poco En fin Galeras más 8 Vale Gato ya Este tío es un Este tío es un fiero Oye ¿Dónde está? Ah ¿Por quién vas? Le están atacando ahora ¿Pero qué? Ola Se unía aquí todo Pedro Quizás no hemos pillado El rey más inteligente Del mundo Pero yo es que estoy emocionado Con jugar con Soledad Pero bueno Igual Y si nos independizamos Tío Creo que lo suyo Va a ser independizarse Ahora fuera coñas Ah bueno Es que estamos en la misma guerra Creo que la clave va a ser independizarse Entonces ya le metemos un meco Se me ocurre ¿Va a pelear? Sí A ver cómo va esta batalla Ganan, ganan, ganan Bien Bien, bien, bien Vale Vamos a tener fe ¿Tenemos buen marcial? Sí Venga Vamos a jugármelo No No se ha salido mal Eh ¿Puedo cambiar esto? ¿Yera? Sí Que aquí ganamos bien el cash Y mis colegas están ya haciendo No Solo el northwatch Ok ¿Qué años tiene nuestro heredero? Tres Solo tres Momento Calma Vale Han levantado aquí Arceamiento de los ocho divinos Vale ¿Cuál es tu estrategia amigo? Quizá deberías aplastar a este tío Ya que No se está débil y eso Vale Parece que va para allí Digo que le está sediando la capital Tendría que tener cuidado De momento seguimos ganando dinero Así que No quitaría a los mercenarios Uff Al salud está bien Al salud está bien pero ganar Glotón No me gusta nada Moderación Bueno Esto lo levanta enseguida El palacio azul Al soledad va a ser nuestro tarde o temprano Haceros a la idea Ah mira aquí se están zurrando entre ellos Que bueno Y aquí también Vale Aparte que estas garras no van a llegar muy lejos Eso está bien Ven cuando terminen Licenciamos a las tropas Y otra cosa Mariposa Estos tienen 904 Oh Que duro Va esto es bastante heavy Hemos muerto quizá demasiado pronto Si esto ahora lo gestionan ellos Y nosotros que gestionamos Ravenscar Y que somos Seguimos optando a esto Vale 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 Esto lo pone todavía más interesante Ah no hemos heredado el alegato me parece No No Oh que pena Vale Vamos a designar gente Y mi madre Se ha pirado o que Vale Esto hemos dicho que nada Y esta si que la podríamos pillar 161 Venga Vamos a por ello Bueno esto es el mítico giro Que complica un poco las cosas No nos vamos a engañar Allí en whiteflow nos queda algo Vale Pero Pero cal Podemos con esto y más Lo que pasa es que ahora ganamos bastante poco dinero Pues que esto ha sido una pena tío Era muy pequeño el heredero Bien Bien ha ganado 503 de máximo Vale En principio seguimos pidiendo ganar Vale Que cosa ha sido el heredero Bla 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 Bueno pues vamos a acelerar Porque ahora parece que no va a haber mucho que hacer Si mueres ahora se acabó Dale para estarse maestro de espías Y ponlo a descubrir con plots Vale Ah es verdad No lo hemos puesto tío Que liada Vale A ver Esto es con el tiempo Supongo que les caeremos mejor Y tenemos oro Quizá deberíamos mejorar el castillo Esto es más caro tío Que la villa Hombre Más moral y tal Está bien Vale Recultamiento Genial Claro El tema es que esto al final No lo hemos conquistado Dragon Ridge Bueno esto lo recuperaremos Lo que pasa es que hace falta mucha pasto Claro es que no me voy a poner a invertir ahora Es que de todos modos lo tenía imposible O sea hasta que no fuera Mayor este hombre Así que de momento nada No pasa nada Lo que pasa Que yo creo que deberíamos invertir en hacer un puesto comercial ¿No? A ver Aquí está Aquí está Zonas comerciales Bueno esto lo tienen ellos Pero la bahía esta La podríamos ocupar nosotros 400 Necesitamos la leche Ja ja Vale Y el tema es que Seguimos teniendo prestado ¿No? 1 Uff Que duro No hemos perdido al canciller Que era muy bueno Tío Ah Que mala suerte Ahora tenemos a este 20 de oro Venga Uy va Uy va Este no va a venir Ah Vale Liado A ver Vamos a buscar un tío Que quiera ser canciller Este de 16 Venga Mejor que nada Supongo Belén Y por qué le caemos tan mal Extranjero Bueno Ponte a trabajar Iremos A ver pues El tema es ese A borrar Esto de quién es Boricar Esto lo podríamos haber Conquistado antes Vale Esta es mi hermana Vamos a ponerla En marcial Quizá O esta Una muchacha guerrera Y el tema es que Como no ganamos mucho Ahora Bueno Uno Es que es poquito Habría que hacer Edificios Aunque no sean La leche Tengo mis dudas Vamos a ver Algo de impuestos Casi me llamaría más Pues que quizá Lo sirio para empezar A hacer pasta Sería hacer alguna Zona comercial Casi aquí una En En esta región Me ha estado muy Muy bien Mira aquí podemos Hacer uno Directamente Ah pero esto Sobre todo Por distancia Pues calla Lo vamos a hacer aquí Esto En qué región Está Aquí Vale 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 Coldstone Venga vamos allá Así que casi Prefiero hacer esto Tío Ya tenemos esta región Para nosotros Y luego nos ponemos Otra cosa Ya vamos gastando En edificios Lo que haga falta Pero en un momento Bueno No te memoras Da un miedo A veces Lo de Lo de las Enfermedades Bien 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 Nos hemos salvado Uy Vale Y ahora si empezamos A ganar más pasta O si nos quedamos En otro de esta región Que sería lo suyo Podremos Optar con más facilidad A tener el rey No más tarde A recuperar la república Así se pone más interesante Yo que sé De esta república Nórdica En fin Vamos a dejar por aquí El primer capítulo Chicos Espero que os haya Resultado interesante Os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta ahora